Señor Jesucristo de la Salud, Señor, regarnos los campos y ganemos la peseja. Señor Jesucristo de la Salud, Señor, regarnos los campos y ganemos la peseja. Señor Jesucristo de la Salud, Señor, regarnos los campos y ganemos la peseja. Señor Jesucristo de la Salud, Señor, regarnos los campos y ganemos la peseja. Señor Jesucristo de la Salud.